¡Hola gente! ¿Qué onda el mundo? Bienvenidos a un video que estaban buscando ustedes hace rato. Un video puramente informativo, pero antes de comenzar déjenme mostrarles dónde estoy ubicado ahora mismo. Esto es una calle típica en Venecia. Acá le dicen Cale, no es que le dicen Strada o Corridorio. Por ejemplo, acá, miren dónde me ubico. Esto tiene aproximadamente menos de un metro de ancho. Esto es la vida en Venecia. Gente caminando por estos pasillitos súper estrechos. Así siempre. Ahora, algo bastante importante es entender qué se dice en la calle, cuáles son los comentarios, qué opina la gente. Porque eso te da una pauta de cuál es la opinión de ellos y no de los extranjeros. Que eso es distinto. Acá, por ejemplo, el tema del COVID y el coronavirus, estoy hablando despacito porque estoy como en un lugar muy callado y eso es muy difícil de encontrar en Venecia. Estoy en este mini rectángulo sin salida y es difícil de encontrar estos lugares. Por eso me vengo acá, porque no hay mucho ruido. La gente acá ya está como que mentalmente está casi superado el coronavirus. No se habla mucho del tema, solamente si se contagia a una persona muy importante o si de repente hubo una suba de casos. Que, por ejemplo, lo que se comenta en la calle, lo que dicen algunas personas, es que recientemente muchos italianos e italianas se fueron a otro país, volvieron de las vacaciones de verano y algunas personas volvieron contagiadas. Hubo una pequeña suba de casos. No fue realmente grande y notable como para que el mundo se alarmara. Tengo entendido que España sufrió también ahora un reciente rebrote, pero eso es otra historia, pero se comenta. Las cosas de España las escuchas también. Entonces acá el tema no se habla mucho en la calle. Nadie está preguntándose qué onda el coronavirus. Ya vivieron su momento heavy, lo superaron, lo dejaron atrás y están positivos para el año que viene. Yo he escuchado a algunas personas cuando paso caminando y las escucho hablar, que dicen que para marzo se estima que ya las cosas estén muchísimo mejor. Pero se estima. No es realmente esto seguro. Recordemos que todo esto son teorías y pronósticos que nunca se saben si se van a cumplir porque esta enfermedad es nueva. No quiero entrar en tema de COVID. Así que sigamos. Ok, vamos al punto. La razón principal por la cual ustedes hicieron clic en este video. Primera pregunta. Yo recién llego. Llevo una semana y media, casi dos semanas en Italia. Conrado, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo la ves? ¿Cómo es la calle? ¿Cómo es la vida diaria? Actualmente yo me encuentro en Venecia, que es una situación bastante particular con respecto a otros lugares. Venecia es como si fuera un pueblo de unos 30.000, 40.000 habitantes, donde está aislada particularmente y tiene una situación muy especial. Recuerden que no es un lugar que está en tierra firme. Está apartada de terraferma, como le dicen acá. Entonces, lo que pasa acá es muy particular. Acá el turismo ahora, por ejemplo, en el último mes floreció bastante. Las personas están viajando bastante. Para ser una época normal acá está lleno. Venecia yo no la contaría como un lugar de referencia, pero yo les digo por si acaso. Ahora, ¿cómo está toda la situación en general en Italia? Los negocios están abiertos. La gente no tiene que usar la mascarina, es decir, el tapabocas en la calle. No es necesario. Si entras a un local, sí lo tenés que usar. Es obligatorio. Es más, si entras y te lo olvidás, no te dejan entrar y te exigen que lo uses. Casi todos los negocios están abiertos, excepto los multitudinarios como las discotecas. Y me atrevería a decir que algunas discotecas están abiertas. No estoy bien seguro. La situación del norte con el sur es muy distinta. Yo, la única referencia que tengo es la del norte. Pero vos me decís, Conrado, ¿cómo se ve hoy en día el país si tengo que entrar? Lo vas a ver normal. Lo vas a ver con menos movimiento que usualmente, porque estamos en temporada alta. Pero todo pareciera que estamos en buen camino para volver a la nueva normalidad y tratar de volver a la situación anterior. Ahora, en realidad, todo se reduce a qué tipo de situación están ustedes. Es decir, vienen como turista, vienen a sacar la ciudadanía, vienen, por ejemplo, a ver el tema... Se ve un poco oscuro, ¿no? Ahí está bien, está bien. Se vienen a ver, por ejemplo, el tema de tratar de venir a conseguir trabajo en negro. Es como que hay diferentes categorías. Ustedes deberían analizar si tienen dos cosas muy importantes. La situación legal para venir y quedarse acá y que nadie, y no estar sintiéndose perseguidos o perseguidas, de que alguien le está pidiendo algún documento o están medio ahí riesgosos. Porque recuerden que es importante no solamente venir a trabajar y todo eso, sino venir a disfrutar. La segunda opción es el tema trabajo. Ustedes vienen con un contrato o vienen con un contacto, saben si tienen posibilidad de conseguir trabajo. Apenas llegan, después de un mes, después de dos meses, de acuerdo a esas cosas, es cuando ustedes tienen que definir. Tienen que concentrarse en su situación. Yo, mi consejo es esperar, si no tienen las cosas aseguradas ni nada de eso, es realmente lo mejor que pueden hacer es esperar unos meses. El año ya está por terminar, quedan cuatro o cinco meses. Para venir en un lugar, para venir en un momento donde el país te puede abrir más las puertas, donde las posibilidades pueden estar más abiertas. Ahora, supongamos que ustedes se encuentran en una situación muy buena, tanto legal como laboral. Conrado, yo cumplo todos los requisitos. Decime cómo está el tema trabajo. ¿Puedo conseguir trabajo o no? Bueno, yo lo que tengo entendido desde el punto de vista del norte de Italia, del, mejor dicho, del noreste, que es donde estoy yo, en el Véneto, ¿sí? Estoy pegado abajo de Austria y de Suiza. Esa zona es la más conveniente porque ahí están las industrias y los puestos de trabajo. Hoy en día, las empresas están un poco golpeadas, han recortado personal, han reducido gastos. El recorte personal equivale a licenciar, que significa acá despedir. Han tenido que despedir mucha gente, como ha pasado en todo el mundo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, se siente al menos en el norte. Imagínense en el sur, que el sur tiene este desnivel económico muy grande entre el norte y el sur, que ya esa es otra historia. Hoy, en realidad, las empresas no están arriesgándose mucho a buscar empleados todo el tiempo. Hay algunas que sí, otras que no. ¿Qué puestos de trabajo se están buscando? Eso lo vamos a dejar más para otro video. Pero todo lo que es trabajo remoto, acá se está aplicando y existe mucho. Y muchas de las búsquedas laborales apuntan a trabajadores remotos freelancer. O sea que es un sector que se puede aprovechar muchísimo. Miren esto. Esto es un dato muy curioso. Acá la gente, por lo general, los puentes son públicos. Pero también existen los puentes privados, como este que está justamente acá. Que solamente te dirige a una propiedad o a un conjunto de propiedades, como se haría en ese edificio que hay, ahí atrás. No sé si lo ven por ahí. Entonces, no todo el mundo puede pasar, pero si sos residente. Si no sos residente, no tiene sentido cruzarlo. Y es como algo exclusivo. Es como muy... Imagínate tener un puente para vos mismo. O sea, para tu propia casa, depto o edificio. Esperen un segundito. Volví al depto. Quiero acomodar esto porque tengo que decirles una cosita más. No más. Ahí estamos. Una cosita más. Es muy importante... Sí, estoy sentado en la cama. Todavía no soy millonario. Es muy importante que entiendan también que las empresas acá, los negocios, los pequeños comerciantes, todos han sido golpeados. Y todos están tratando de ahorrar dinero, de no gastar, de no hacer inversiones tan prematuras. Cuando ya llevan dos meses, más o menos, que ya están saliendo y mejorando. También el tema del sueldos. Me han llegado algunos mensajes de ustedes preguntándome cuánto se cobra. Lo voy a dejar para el otro video donde vamos a hablar específicamente de cuáles son los puestos de trabajo que se buscan. Y cuánto se gana, más o menos. En los puestos de trabajo más tradicionales y los más buscados. Entonces, el tema de los sueldos, hoy en día, acá, están un poco estancados. Me pasa a mí hoy en día, le pasa a otra gente. Hablé con un primo segundo que tengo acá, que vive en Torino, en Milano. Y me dice también lo mismo, que está todo un poquito frenado. Está como, venía esta velocidad, el coronavirus llegó y están haciendo esto. Como para que lo entiendan, como una aguja de un reloj. Voy a cerrar el video, pero les dejo la buena noticia. Para que, por ejemplo, tengan un poquito más de esperanza para las personas que se quieren venir a Europa o viajar un poco. La situación, por lo menos acá en Italia, yo he visto, he notado, he comentado con otras personas. Que algunos precios, por ejemplo, precios en general, cayeron un poco. Es decir, hubo una especie de deflación. Es decir, lo inverso a la inflación. Los precios en general del supermercado, de servicios, han bajado. Sobre todo de productos. Les doy un ejemplo. No sé por qué estoy transpirando tanto. Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Yo solía ir a un lugar donde comía unas galletas riquísimas. Y el año pasado les pagaba 70 centavos, más o menos. Una sola galleta. Este año salen en 45, 50 centavos. Todo bajaron unos céntimos. Debo decir, Conrado, pero son 20 centavos. ¿Qué cambia? Bueno, acá, por ejemplo, en Italia, en Europa, en general, esos 20 o 30 centavos es notorio. Es muy notorio que haya una deflación cuando hay crisis. Yo sé que en Argentina, hoy por hoy, me enteré hace poco que abrieron los gimnasios. Cuando yo estaba ahí, abrieron hace dos semanas. Y me enteré que los precios del gimnasio por mes subieron el doble. Por ejemplo, yo como estaba en Argentina pagaba 1.200 y ahora subieron a 3.000. Es como que ahí van tomando medidas distintas de acuerdo a cada país. Pero bueno, no me voy a extender más porque podría estar hablando horas. Gente, espero que este video les haya dado un panorama general. No di muchos detalles, pero esto es la información que a mí me llega a nivel macro. Así como viéndolo muy por arriba. Ya vamos a ir ahondando en diferentes videos. Les pido que si les gusta el video, le den like, que se suscriban. Esas dos cosas me ayudarían muchísimo. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.